En España, en los últimos tiempos, algunos han aprendido un camino que contradice el pacto de la sociedad con un signo que supuso la transición a la democracia. Un paso, una transición que se juntó a un régimen oprobioso. Hoy día, algunos partidos políticos han abandonado el general acuerdo de aceptación de la Constitución como acta de paz. Las constituciones se caracterizan porque es una ley superior a las demás leyes, porque se basa en el principio democrático, es decir, que existen unas leyes, unos derechos y una separación de poderes y el grupo de la soberanía que reside en el conjunto de la población y no en el que la aristocracia y el monarca como antiguamente ocurre. Pero nuestra Constitución de 1978 tiene otra característica más, y es que es un acta de paz, un arnisticio que al final fue una gracia, una monarga de dos siglos de enfrentamiento entre lo que los que las llamaban las dos separanías. Eso se intenta cerrar siguiendo el camino de la Constitución de Cádiz de 1812 y abandonando lo que después del XII, a partir del XII, sería el esencialismo carlista, entre todo el día de hoy, en España el partido nacionalista, para la Baja República de Cataluña, que es un poco puramente carlista desde el punto de vista y de hoy. Pues existe hoy al minuicio por este abandono de esa acta de paz, existe un riesgo de desandar lo que hemos caminado en los últimos cuarentena años. Que hemos tenido las gentes y las generaciones que habitamos y han habitado este ámbito geográfico conocido como España, nunca su presente ha estado tan cerca de su descomposición cívica y de su organización territorial. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es sacar la venga de los ojos y ver la importancia y la trascendencia de las cosas que están en juego, que son más importantes que la economía, que son más importantes que los impuestos, que son más importantes que la reforma laboral, como evidentemente tienen algunos sectores de la derecha este año. España, en los territorios muy entrañables y muy importantes de nuestra patria, se ha instalado la mentira y el miedo.